El vicepresidente Otto Sonnenholzner mantuvo reuniones con representantes de sectores productivos sociales y municipales para llegar a acuerdos tras la derogatoria del decreto 883. Este jueves el vicepresidente Otto Sonnenholzner se reunió con representantes de la Asociación de Municipalidades y del Consorcio de Consejos Provinciales, quienes presentaron propuestas sobre el subsidio a los combustibles para la elaboración de un nuevo decreto tras la derogatoria del 883. Que pueda ser gradual el incremento de los combustibles, dos centavos por mes, por ejemplo, una parte y otra parte podrían tipificarse a través de otros insumos como por ejemplo Netflix, TV Cable, Uber. Representantes de AME y Congope se volverán a reunir este viernes con el Ejecutivo en Guayaquil para abordar además vías para la devolución del IVA a los GATS. Las cámaras productivas también se reunieron con el vicepresidente. Ellos proponen que el IVA no se toque y en torno al subsidio a los combustibles mencionaron. Subsidios no deben satanizarse, son herramientas de desarrollo pero tienen que cumplir tres requisitos. Tienen que ser temporales, tienen que estar focalizados y tienen que estar financiados. Organizaciones campesinas, pueblos y nacionalidades se sumaron al diálogo este jueves y solicitaron mayor respaldo a proyectos agrícolas. La legalización de tierras, la comercialización, la producción que se debe habilidad a los proyectos tanto en el MAGAP. La próxima semana estas organizaciones volverán a dialogar con el segundo mandatario y contemplan realizar una marcha pacífica en Quito a mediados de noviembre. Para presentar al presidente Lenín Moreno, las propuestas finales. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos.